... ...está en continua evolución o desevolución... ...según la gente lo pueda ver... ...porque realmente no tiene absolutamente nada que ver... ...al personaje que apareció en inicios... ...y por adelantar, pues que... ...después de haber sufrido bastante... ...durante todas las tramas que han ido apareciendo... ...y a lo largo de este año casi medio que llevamos grabando... ...parece que después de volver a pasarlo un poquito mal... ...viene alguna alegría... ...yo creo que lo bonito es no marcarse un límite... ...sino ir cumpliendo objetivos... ...y disfrutar del camino... ...entonces que dure lo que tenga que durar... ...y que la gente siga disfrutando... ...en ese recorrido de la serie... ...pues inicialmente siempre contestaba lo mismo... ...y es que no me había cambiado nada más... ...que me permitía llenar la nevera... ...pagar el alquiler, la hipoteca... ...y poco más... ...sin tener que sufrir... ...a día de hoy puedo decir que... ...que ha sido una escuela maravillosa... ...ha sido un aprendizaje diario... ...y tanto a todos los niveles... ...tanto profesional como personal... ...y del que estoy muy agradecido... ...porque esto... ...o sea, uno crece también con las experiencias... ...y esto ha sido una experiencia maravillosa... ...pues no tengo mucho con ellos... ...o sea, no compartimos trama... ...eh... ...a Rubén por ejemplo sí que lo conocía... ...de trabajos anteriores... ...pero yo los veo... ...vamos que... ...con muchas ganas... ...con mucha fuerza... ...y con una trama muy bonita... ...que espero... ...eh... ...ver yo también muy pronto... ...y poder disfrutar de estas incorporaciones... ...es que hay tanto... ...hay tanto que me gustaría ver... ...pues me gustaría ver... ...un poquito de felicidad en los manantiales... ...y bueno, parece que... ...bueno... ...ahí hay un libreto que defender... ...y unos guionistas que marcan las historias... ...y... ...y... ...y la verdad es que es lo que hacemos... ...sí que es verdad que... ...somos unos... ...unos... ...sufridores en los manantiales... ...pero como he dicho... ...creo que vienen temporadas... ...de cambio... ...el secreto es estar haciendo lo que te gusta hacer... ...eh... ...es lo que decían, ¿no?... ...elige un trabajo... ...que te apasione... ...y no sentirás... ...que trabajas en tu vida... ...y yo creo que... ...que es eso... ...yo me sigo levantando con las mismas ganas... ...que el primer día... ...porque... ...porque... ...tengo la suerte a día de hoy... ...de estar haciendo... ...lo que de verdad me apasiona... ...me... 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 ...huy... ...tengo la suerte de estar haciendo lo que me apasiona... ...no... ...no...